Ustedes me piden, yo cumplo chicos, vengan, 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 vengan Miren, lo más importante que tengo para mostrarles, está explotado, acá el talonario Está muy vendida la hamburguesa, un poquito menos el pancho, la gaseosa cola explotada Venga jefe, ¿cuánto se vendió en la jornada de hoy? Hoy estamos vendiendo poco, porque vino recién la gente Un justito, ¿no? Sí, justito Pero está bien porque hay que cenar antes que arranque el partido Sí, tienen que venir todas después Todos juntos, hasta que termina Hasta que termina, acá nos quedamos Estaba viendo el talonario, mucha hamburguesa vendida, permiso, agarro Quedan poquitas hamburguesas, miren, acá hamburguesa, quedan poquitas ¿Cuánto sale, se va? Pancho, un poquito más queda, no se vendió tanto Pancho ¿Precio de la hamburguesa hoy? 6.000 la hamburguesa, 3.000 los Pancho 6.000, muy bien Y la gaseosa, agua poca, 3.000 Muy bien, impecable, vendiéndose a pleno, ¿no? Sí, gracias a Dios, sí Espectacular, claro El combo, más o menos lo que dijeron ahí Bien, Luquita El agua 3 dólares el agua 3 dólares el agua, mirá 3 dólares el agua Por favor, ¿qué se fue eso? ¿Qué es lo que estamos saliendo? Que vuelve y suba Mucho saliendo, ¿no? Nada que ver Ay, mirá, mirá, mirá Se frizó